Hace unos días, Sam Altman, la persona detrás de OpenAI, dijo frente a alumnos de la Universidad de Stanford que no le importaba si tenían que gastarse 500 millones o 5 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares al año para trazar una trayectoria que permita crear inteligencia artificial general. La cifra expuesta, por supuesto, ha hecho que muchos se pregunten si éticamente es una postura viable. Si cualquier precio justifica el desarrollo de esa tecnología, pues, ¿cuántas vidas se podrían salvar actualmente con ese dinero? Sin duda, el desarrollo de la inteligencia artificial en general a futuro podría traer muchos beneficios para la humanidad. Pero por otro lado, podríamos simplemente ayudar en el presente a muchas personas con ese dinero. Mejorar su condición de vida, poner electricidad donde no la hay, crear pozos de agua. Desafortunadamente, este caso sirve también para entender que quienes tienen el dinero para hacer estos cambios reales en la actualidad no están dispuestos a hacerlos porque no ven ahí una ganancia. Y si muchos se suman al proyecto de OpenAI, no es tanto porque les importa ayudar a desarrollar la más grande herramienta de la humanidad, sino porque posiblemente esa inversión le traerá grande retorno. Al final, no es solo que la declaración de Altman sea preocupante por la pérdida de piso, por la realidad con que se siente frente a muchos problemas actuales, sino más bien porque es una muestra pública de cómo es todo ese mundo. Y el problema de fondo es que todas esas construcciones de tecnologías no vienen desde un pensamiento realmente sensible que busque mejorar las condiciones de vida de las personas. Precisamente porque quienes están detrás de su creación, configuración y modelado, solo están detrás del reconocimiento de retornar las inversiones a sus inversores, de generar herramientas que continúen bajo el paradigma de la productividad y rendimiento. Y como dijera Marian Donner, mientras el uso de la tecnología se centra en la facilidad y la eficiencia, todo lo que no cumpla con ello desaparecerá, incluyendo a los seres humanos. Gracias por ver el video.